¿Qué tal amigos? Excelente noche, espero que estén muy bien. ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué me entiendes? Aparte de venir aquí a saludarlos, quiero recomendarles una aplicación que es súper fácil y yo he estado usando y me ha estado generando bastantes ganancias. Ustedes también pueden generar bastante dinero. No es necesario hacer tanta inversión, pueden apostar desde un peso. Así que ahorita les voy a explicar cómo está el movimiento para que empiecen a generar junto conmigo. ¡Caramba! ¡Cada rato viene Zajá! ¡Ya no sé qué hacer contigo! Amigos, recuerden que no necesitan tener la millonada para apostar. Pueden de qué apostar 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos y así consecutivamente. También tenemos lo del bono de recarga. Aquí te voy a dejar una imagen para que vean cómo es lo que funciona lo del bono de recarga. Un ejemplo, si recargas 300, tienes más 300 y ya son 600 y así se va haciendo tu montañita de dinero. ¡Ya no sé qué hacer contigo! ¡A cada rato vienes! ¡Anoche te he soñado! ¡No sé qué hacer contigo! Ahorita en breve voy a entrar a la plataforma para que veas más o menos cómo es que se juega aquí en la aplicación y podamos empezar a generar dinero y jugar juntos. Para poder platicar por ahí. Y es más, ¿por qué no hasta jugar juntos? Ven a besar mis labios calientes. Me siento romántico. ¡Felicidades! ¡Felicidades!